Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal, mi nombre es Adred y hoy les traigo un video muy especial ya que hoy les traigo este mazo de mea caballero Que lo he estado probando y después de los cambios de balance va genial, se los prometo, es una locura Ahora que mis rompemuros por fin están mucho mejor en el meta, que el vacío no mata a la reina arquera Estos cambios la verdad es que hacían falta para mi mazo, o sea, la verdad es que mi mazo estaba por el piso literalmente, no servía Pero ahora con estos cambios de balance he estado probando este mazo y es una locura, se los recomiendo completamente Está muy completo, bastante bueno, mete mucha presión, tiene buena defensa, doble hechizo Ya sé que está nerfeada, bueno, nerfeada la descarga, pero la verdad es que yo siento que aún así es bastante buena O sea, porque igualmente hace el mismo daño, es cierto que le quitaron una descarga, pero para mi la verdad es que sigue siendo bastante buena Primera partida del video chicos, estamos en Liga 6 y mira que suerte que me toca que justo el rival trae duquesa de dagas Literalmente nadie usa la duquesa de dagas Bueno, voy a ciclar esto por aquí y creo que voy a defender con un príncipe porque mi rival me puso un caballero Bien, está bien el príncipe porque así a lo mejor me va a ayudar a defender, sabes, esa reina arquera ahí está bastante bien también El vacío, bueno, es que ni siquiera le dio, verdad, impresionante Vamos a tirarle esto aquí porque se gastó mucho elixir, la verdad, y puede que esos rompemuros puedan llegar a conectar, la verdad Y de hecho se acaba de gastar flechas, muchas cosas, así que le quiero seguir presionando esa duquesa de dagas que se va a quedar sin las dagas Uy, lamentablemente ese tesla, ojo eh, ojo porque es buen daño eh, la duquesa dispara muy lento si se le acaban las dagas Es mucho daño, está perfecto Y Juanpa, cuidado eh, porque si traes duquesa de dagas que le hace contra mis rompemuros Pero si se te acaban las dagas, estás en el suelo literal, bien Bien chicos, el mazo del rival es raro, es raro porque tiene dragón infernal, tiene, fuá, mira esto No va a matar a mi reina arquera porque el vacío ya no mata a la reina arquera, lo cual es una tremenda locura Están viendo eso chicos, mi rival se gastó mucho elixir y ni siquiera me va a tumbar la torre Yo ya se la tumbé prácticamente, así que genial Este, y es a lo que me refiero chicos, el vacío, el hecho de que ya no mate a la reina arquera Que yo estoy de acuerdo, o sea, antes era muy raro que el vacío acabara con la reina arquera Siendo un hechizo que solamente cuesta 3 delixir, sabes O sea, es una locura en realidad, es una locura Mi rival que está haciendo exactamente los mismos ataques, o sea Y luego para darme un golpe en la torre, amigo, la verdad es que Bien, ahí se acaba de gastar muchas cosas, así que le vamos a tirar la reina arquera aquí Porque obviamente me va a atacar con el globo, estoy casi seguro Muy bien, uy me encanta esto, te lo prometo que me encanta Me fascina que la reina arquera ahora resista el vacío, la verdad es que es una locura Bien Le vamos a atacar, le vamos a atacar Me intento hacer un predict, pero chicos Pues que te puedo decir, estás, estás bastante perdido la verdad Le hacemos 3 coronas y ya saben que me la limpio Y GG Es que se los prometo que el vacío no mate a mi reina arquera No, es una locura de verdad, me encanta Estos cambios de balance fueron los mejores, fueron muy necesarios El vacío estaba demasiado fuerte Y aún así yo pienso que está fuerte Aún así es un hechizo fuerte Pero es que antes estaba completamente roto Pero sin ningún sentido, eh Ese me da caballero, la verdad es que Ok Bien Me voy a esperar un poco chicos Me voy a esperar un poco Y le quiero tirar esto aquí Así, así mismo Y una descarga también Para que eso pues no me esté molestando, la verdad Ok, defendemos perfectamente Me encanta Y a ver Los mazos de los rivales Es otra cosa que Rarillo, eh El anterior tenía dragón infernal Globo, caballero Guardia Este con triple mosquetera Dios mío Vamos a tirar a la reina arquera desde atrás Y vamos a ver qué es lo que hacemos Vamos a esperar chicos Vamos a esperar Vamos a tirar una habilidad por aquí Ok Bien Alcanzamos a tirar la habilidad de la reina arquera Y va a destrozarle la torre Ese ataque chicos Fue muy, muy, muy De hecho le tumbamos la torre Y es que el ataque que me hizo mi rival ahí La verdad es que se arriesgó muchísimo Y me hizo muy poco daño Si se fijan En la derecha Así que estamos más que perfectos Ya tenemos el mega caballero evolucionado Así que chicos Están viendo que este mazo Es una locura O sea, está muy bien Muy bien Ahora mismo en el meta Está muy, muy bien el mazo Y eso me alegra mucho Porque es mi mazo favorito Hace muchos meses Hace muchos meses que en serio Estaba muy mal el mazo Estaba muy, muy, muy mal De hecho aquí le vamos a meter esto Bien Ok Ok Vamos a meter esto por acá Ok Ok Vamos a meter esto aquí Ok Esto por aquí también Vamos a meter una descarga evolucionada incluso Y vamos a terminar defendiendo perfectamente Ya están viendo los chicos La verdad es que Muy fácil Mi rival ya tiene pinta De que se va a rendir Porque la verdad es que Las defensas Las defensas que le estoy haciendo Y los ataques De hecho ojalá Ojalá alcance a hacerle las tres coronas Le vamos a alcanzar evidentemente Ojo Alcanzamos Ganamos a tres coronas Ya saben que me la limpio Y GG Última partidita del video Chicos La verdad De momento Muy fácil Las partidas La verdad es que Se nota Cuando un mazo Cuando un mazo Le afectan Unos cambios de balance Ok Empieza con todo Y tiene pinta De 2.6 La verdad Tiene mucha pinta De 2.6 Ese Ese montapuercos Que va a dar un golpe Yo voy a Hacer esto por aquí Esto por acá Mi rival Que No va a poder defender Ojo 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 Que defiende Bueno Uy Los esbirros Bien Estamos bien Chicos Estamos muy bien La verdad Le hicimos mucho daño Mi rival Que tiene A la peca Con lanzadardos Esqueletos No entiendo Que es lo que tiene La verdad Pero bueno Me va a tirar Una furia Ahí Yo no te lo Recomiendo Pero bueno Vamos a tumbarle A la torre De una vez Se gastó Muchísimo elixir Ah mira Bueno Aquí mi rival Que se está resistiendo Está resistiendo Lo inevitable O sea Te voy a tumbar La torre Chico O sea Te la voy a tumbar Sabes Aquí vamos a esperar Un poco Y le vamos a tirar Una habilidad Para que haga Mucho daño Eso Bien aquí Eso no va a pegarme Yo lo siento Pero ese montapuercos Ese montapuercos No llega Y bien aquí Muy probablemente Me va a tirar La peca evolucionada Así que lo que voy a hacer Es lo siguiente Ok Ok muy bien De hecho Mi rival Que se vino arriba Y me va a querer Tumbar la torre Pero yo le voy A tumbar Las tres coronas Me la limpio Ustedes lo vieron Chicos Contra peca Contra globo Contra trío De mosqueteras Contra lo que sea Funciona Este mazo Ahora mismo Mi rival Tenía cañonero Pero aún así El cañonero Ya no le hace Full counter A los rompemuros Tienes que defenderlos O sea Si tienes la torre De cañonero Y te juegan Rompemuros Tienes que defenderlos Porque uno te conecta Y un rompemuro Hace mucho daño Así que Este mazo Ahorita mismo Es una maravilla A mi parecer Me encanta Es mi mazo favorito Y en serio Estoy agradecido Por estos cambios De balance Que ahorita Pues ya está mucho mejor El mazo Porque en serio Porque en serio Que las temporadas Anteriores Era una basura O sea Era una basura Las cosas como son Era una tremenda basura Y ahora mismo Está bastante bien Y me encanta Ustedes lo vieron Aquí Fueron tres partidas Con tres victorias Ni una sola derrota Y encima Partidas bastante sencillas Como vieron Ni siquiera Fue como que Algunas se me descontroló O no sé Se me hiciera muy difícil Ganar La verdad Las tres partidas Muy fáciles Así que chicos Usen este mazo Ahorita mismo Es buenísimo Recomendado por Adred El rey del megacaballero Hasta aquí El video de hoy chicos Espero que les haya encantado Tanto como a mi No olviden usar El mejor código Adred En la tienda De Club Royale En serio Yo sé lo que les digo Si los usan Automáticamente van a mejorar Se van a volver Más insanos Y mejores Y con cualquier mazo O sea Esto no aplica Que si juegas megacaballero O no No Jueguen lo que juegues Usa este código Y de verdad Que te vas a volver mejor Ya saben Que me la limpio Y GG No olviden suscribirse Dejar su buen like Y nos vemos En la próxima ¡Gracias!